Bien, señalar que San Antonio Unido ya tiene la programación, ¿cuáles van a ser las 10 fechas que va a tener que jugar San Antonio Unido? Pues bien, se las contamos de inmediato. Este fin de semana deberá iniciar este camino, la ruta del ascenso a la primera vez, enfrentando a Santa Cruz en calidad de local. La segunda fecha se jugará en calidad de forastero para San Antonio Unido y visitará a Deportes La Pintana, el otro líder del campeonato, partido de 6 puntos, en realidad todos son duelos claves. Tercera fecha, el 19 de marzo y el sábado deberá recibir a Deportes Valdivia. En la cuarta fecha, el conjunto del Timón y la Gaviota enfrentará a Trasandino, pero en los Andes, y cierra la primera rueda del campeonato recibiendo al conjunto chorero, es decir, a Naval de Talcahuano el día sábado 2 de abril. La segunda rueda continúa de inmediato la semana siguiente. San Antonio Unido deberá bajar hasta Santa Cruz para enfrentar al elenco de Santa Cruz en este partido tan importante. En la segunda fecha de la segunda rueda, los Lilas deberán recibir en calidad de local a Deportes La Pintana. En la tercera fecha de la segunda rueda, los Lilas ya tendrán que ir al sur del país y ya enfrentarán a Deportes Valdivia. Penúltima fecha y el SAU deberá enfrentar a Trasandino en calidad de local y la última fecha ya será el 7 de mayo. San Antonio Unido debería viajar, digo, hasta Naval para enfrentar a Naval de Talcahuano el día sábado 7 de mayo. Son 10 fechas.